El Centro de Vigilancia Urbana funciona a las 24 horas, con operadores monitoreando las cámaras ubicadas dentro del Partido de Exaltación de la Cruz. La Cruz posee una línea telefónica con un número gratuito que es el 0800-666-9009. Este puede ser empleado por los vecinos de Exaltación de la Cruz ante cualquier situación de emergencia, policía, bomberos y hospital, como así también para realizar cualquier tipo de reclamos municipales. Centro de Vigilancia, buenos días, digamos que lo puedo ayudar. Bien, un vehículo sospechoso en la zona. ¿Qué modelo de auto se ve? ¿Alguna descripción más que me pueda pasar, por favor? ¿El color? ¿Ocupantes? Bien, quédese tranquilo, no hace falta que me vayan dando un dato más personal. Ya estamos derivando el móvil para que recorra la zona y identifique el vehículo. Gracias por comunicarse con el Centro de Vigilancia. Este centro posee, además, móviles de control urbano, los cuales están funcionalmente activos en el ámbito jurisdiccional de Exaltación de la Cruz, desarrollando tareas preventivas y disuasivas. Si ves o sabés algo, llámanos. Todas las denuncias se pueden realizar de manera anónima. Centro de Vigilancia Urbana, 0800-666-9009.